¡Ja ja! Otra vez Quintana Music, creando algo diferente para mi pueblo, Girono. ¡Que viva Girono! ¡Ja! Quiero empezar con unas lindas palabras que salen de mi corazón. Una historia tan linda, tradiciones vividas, mucha cultura y mucha religión. Lugares turísticos, la gente muy amable, los turistas muy contentos se van. Se goza aquí, se vive acá. Ningún lugar te reemplazará. Se goza aquí, se vive acá. En este pueblo tan lindo, se vive feliz. Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. ¡Qué bello que es este pueblo! Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. Y todos digan que viva Girono. Quintana Music, Angie y Eli Quintana. Hoy en tu cumpleaños, Girono. Aquí reunidos, estamos tus hijos. Voy a cantarte a ti, mi pueblo del alma. Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. ¡Qué bello que es este pueblo! Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. ¡Qué bello que es este pueblo! Hoy en tu cumpleaños, te quiero cantar a ti, Girono. Que eres mi pueblo, festejar tu aniversario. Y todos digan que viva Girono. Girono Music. Girono Music. Gracias.